Hola mis queridos cómplices, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos estén muy pero muy bien. Yo soy Sandra Muente, soy tu cómplice siempre, todos los días en Ritmo Romántica, tu radio de baladas y también aquí en mi canal, en el canal de la cómplice, donde tú sabes que yo subo a veces mis cosas cantando y luego las cosas de la artisteada y luego también estos videos que son nuevos, que son los videos del vlog en los que te cuento un poco mi vida y hacemos cosas divertidas. Entonces, hoy se me ocurrió, ¿qué podríamos hacer como para renovar un poquito las ideas? Y pensé, ya vienen las épocas de los regalos, que me encanta regalar cosas y hacer cosillas con mis manos. Entonces pensé, ¿por qué no hacer mis propios accesorios? Y se me ocurrió hacer tres tipos de collares diferentes que me gustaría que veas. En realidad hice un montón de como formas de dijes, pero te voy a mostrar como quedan tres al final porque algunos están secando. Voy a mostrarte todo el proceso de esto y si te interesa hacerte collarcitos o regalarle a una amiga o lo que fuera, pues este video, este pequeño tutorial te va a servir un montón. Lo único que necesitas usar es cerámica en frío, algunas cadenitas, seguritas para cadenitas y también témperas o pinturas o lo que quieras. Eso es todo, cerámica en frío, témperas, cadenitas y seguritas para cadenitas. Y tal vez un punzón. Lo primero que voy a hacer es sacar cerámica en frío de su empaque, solo un poco. Tienes que sacarlo bien, calculando más o menos que alcance. Y lo demás lo cierras y lo guardas para que no se seque y puedas hacer otras cosas. Hay que amasarla bien para quitarle lo pegajoso. Y luego la voy a separar y guardar un poquito en un plástico para que no se vaya secando mientras tanto. La vamos a amasar bien y le vamos a dar color con una témpera. En realidad puedes también darle una manita de pintura y ponerle detalles después, pero quisiera que este en particular tenga este color de base. Entonces voy a mezclarlo bien. Por supuesto que te vas a manchar, así que tranquilidad con eso. Y le vamos dando forma, amasando bien, hasta que toda la cerámica esté pintada. Entonces reservas un pedazo y empiezas a hacer como unos tubitos muy delgaditos. Toma este cartón para que sea más fácil. Y le fui dando forma con mis dedos para que se hiciera una tirita súper delgadita. Toma los dos extremos, los unes y los trenzas. Así, lo enredas poco a poquito, hasta el final. Lo aplastamos un poquito, le damos un poco de forma y lo separamos. Y vamos a hacer lo mismo con otro pedacito de masita. Lo trenzas, lo separas. Y de nuevo. Es importante que la pongas en el plástico para que durante todo el proceso en el que estás no se te seque. Y voy a ocupar un poquito de agua también, por si se llegó a secar un poco, refrescarla y que tenga esta forma moldeable. El agua también me va a servir para pegar trencita con trencita. Y que estén unidas. Voy a usar un molde como un cortador de galletas para darle el tamaño en mis trencitas. Tal vez no use ese molde, pero lo que quiero es que sean de ese tamaño. Que no haya tanto exceso en los costados. Después lo traslado al cartón. Y ahora sí, voy a elegir el molde que quiero. En este caso voy a hacer el de un pajarito. Y corto cuidadosamente toda la forma. Retiro los extremos. Todo lo que sobra lo voy a retirar. Y lo vuelvo a hacer masita. Y ahora para sacarlo con mucho cuidado, voy pequeños golpecitos dentro del molde. Y lo voy sacando. Con cuidado de que no se me deshaga. El punzo me va a permitir darle forma de nuevo si es que alguna vez lo aplaste de más. Ahora con lo que sobró, vamos a hacer otras tiritas súper, súper, súper delgaditas. Y voy a ir dándole el contorno a la figura. Despacito. Y ahí voy a agregar agua. Con un pincel agrego agua. Despacito. Y voy pegándolo como si fuera una especie de contorno. Lo voy pegando con mis dedos. Y lo voy despegando del cartón con una regla para que no se me quede ahí. Con mucho cuidado. Asegúrate de que el contorno sea realmente muy, muy delgadito. El agua va a ayudar a que todo se adhiera bien. Porque de por sí ya la masita de la cerámica en frío es un poco pegajosa. Entonces el agua lo que hace es refrescarla. El punzón también me va a ayudar a poder darle esta forma y pegar las cosas con cuidadito sin quitarle detalle. Tú puedes hacer las formas que tú quieras. Puedes usar cortadores de galletas o puedes hacer las formas tú con tus manos. También puedes hacer estas trencitas para que tenga esa textura. O simplemente darle la forma con el punzón o con una regla. Con lo que tú quieras. A mí se me ocurrió hacer este dije de pajarito. Porque tengo una amiga que ama los pajaritos. Entonces este se lo regalaría a ella. Vamos con el piquito. Tengo que ser súper cuidadosa que nada se me logre. Y ahora voy a revisar los puntos en los que voy a poner las argollitas. Para eso hago los huequitos con el punzón. Esto tiene que ser con mucho cuidado para que no aplastemos la figura y no le quitemos todos los detalles que ya hemos hecho. Por la parte de atrás voy a definir bien los huequitos. Voy a retirar el exceso. Y lo voy a hacer por los dos lados. Muy bien. Ahora sí, ya está listo el pajarito. Vamos a ponerlo a secar. Ahora vamos a hacer otra. Mucho más simple. Solo aplano la masita y la corto en una forma de flor. Le doy el espacio para los huequitos. Y con lo que me quedo voy a hacer el centro de la flor. Alguna bolita bonita. Para que sea un poco más 3D. Tengo que darle bien la forma con los dedos. Yo me preocupo mucho que tenga una forma bonita. Y le pones agua para que se pegue una con la otra. Lo que me quedo lo hago un churrito y listo. Estos son los que yo hice, por ejemplo. Algunos de ellos simplemente los dibujé. Este, por ejemplo, ya está pintadito. Tengo dos iguales. Lo que voy a hacer es unir la cadenita y poner estas argollitas con un alicate en los huequitos. No es muy difícil, solo tienes que tener paciencia. Y ahí enganchas la cadena. Argollita. Bien puesta. Con el alicate vamos a abrir un poquito. Cadena. Y repetimos el proceso. En cada parte que tenga un huequito ponemos una argollita y una cadenita. Apriétalo bien para que no se vaya a salir. Y listo. Ya está. Tengo un collarcito. Este ya está seco, por ejemplo. Este me gustó mucho porque pude tejerlo. Le hice muchos huequitos. Y con hilo empecé a hacerlo como si fuera una atrapa sueños. Me encanta cómo quedó. ¿Ves? Puede ser de los colores que tú quieras. Es lindo. Son como detallitos bonitos para utilizar con lo que quieras. A mí me parece que se ven muy bonitos, muy originales. Y lo que más me gusta de esto es que puedo combinarlo con lo que yo quiera. Creo que le va a quedar lindo a mis amigas también. Todavía estoy teniendo problemas para decidir cuál es mi favorito. Creo que el que más me gusta, porque, bueno, yo soy una chica un poco pinky. Podría ser este. Que además me encantó tejerlo y toda la cuestión. También me gusta mucho este. En verdad me gustan mucho todos. O sea, los he hecho como muy a mi onda, a mi personalidad. Pero también pensando en la personalidad de las personas. La personalidad de las personas. ¿Qué es esto? La personalidad de mis amigas. A quien se los regalaría. Y bueno, nada. En verdad está bien bonito hacerlos. Me divertí un montón. Es súper barato hacerlos. Qué barbaridad. Conseguí las cadenitas en el mercado. Literal. Los seguritos también. O puedes conseguirlos en una pasamanería. O en una mercería. En donde compres cositas para hacer manualidades. Ya sabes. Estos hilos los compré también en el mercadito. Y la cerámica donde quieras. En una librería. Temperas también en una librería. Entonces, en verdad es muy fácil hacerlos. Y no tienes que gastar un montón de plata. Y además es algo personalizado. Que estoy segura que a tus amigas les va a encantar. Y si tú te lo pones también va a ser muy original. Y muy cool. Porque es lo que tú quieras usar. Yo te invito a que me sigas en mis redes sociales. Arroba Sandra Muente. En Instagram. En Twitter. En Facebook. Sandra Muente Music. Y sigue conectado conmigo. Gracias por tu cariño. Pronto voy a subir videos cantando y demás. Porque me los están pidiendo un poco. Gracias por eso. Te invito a seguirme también en mis Insta Stories. Para que te enteres de lo que hago en mi cotidiana vida. Y te mando un beso grande. Gracias por seguirme en tus comentarios. Y por todo el cariño que me estás dando. No te olvides de suscribirte. Dale click a la campanita. Para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si quieres que haga algún video en especial. Pues pídemelo. Que yo aquí estoy. A la orden. Besitos. Bye.